No de una situación que se da en el mundo, pero también concretamente en nuestro país, COVID, pandemia, ahora vamos a pasar a un tema que no es coyuntural, que se viene arrastrando desde hace tiempo y que se viene visibilizando. Si yo les digo la penalización de la maternidad, así titula la propia vicepresidenta un informe que presentó en el Parlamento a partir de un informe de la ONU. ¿A qué les remonta? ¿Qué piensan o qué se imaginan que está queriendo decir ese título? ¿Tenés alguna idea? ¿Aventurás? Sí, parecería ser que es como un castigo al ser madre en este país. Leíste, por eso sabes. Dave. Soy un tipo. Hace tiempo vengo observando cómo la sociedad uruguaya es la sociedad uruguaya y cada vez más. Mujeres jóvenes que quieren ser madres postergan su maternidad porque consideran que la misma obstaculiza su desarrollo profesional y económico al punto tal que incluso escuchamos como las que pueden hacerlo llevan adelante el procedimiento de congelamiento de sus óvulos para cuando la oportunidad se presente sin que esto obstaculice su desarrollo económico y profesional. A nadie escapa que demógrafos nos han advertido desde hace tiempo los problemas que nuestra sociedad tiene respecto a los bajos índices de maternidad y los efectos en una población cada vez más envejecida y sus consecuencias, por ejemplo, la previsión social. ¿Pero a qué se refiere la penalización de la maternidad? Es ni más ni menos que la presencia de hijos puede explicar parte de las brechas de ingresos laborales porque afectan en forma diferente los ingresos de las mujeres y de los varones. Es decir, esto tiene que ver con cómo se afecta el ingreso laboral u otra variable de interés con la tenencia de hijos. Diez años luego del nacimiento las mujeres no logran recuperar sus niveles salariales de antes del nacimiento. Nos preguntamos, obviamente, ¿existe penalización de la maternidad en Uruguay? Entonces nos preguntamos si no será hora de considerar esta situación de las jóvenes mujeres que para ejercer su derecho a desarrollarse económicamente ven en la maternidad querida y sentida un obstáculo o un castigo. Obstáculo o castigo. ¿Está bien cómo se plantea? Los datos son bien objetivos, ¿no? Los del informe, los que presentó la ONU, los que recaba la vicepresidenta en su discurso. ¿Maternidad como obstáculo o como castigo? ¿Qué pensás, Elba? Yo pienso que es bueno tener una vicepresidenta mujer. Primera cosa. Ya tuvimos. Un día y medio. No, pero no fue lo mismo. Esta es una vicepresidenta, pero no fue lo mismo. Una vicepresidenta elegida y además, no llegó, no cayó ahí porque bueno, le tocaba. Y segundo, además, conozco la sensibilidad de Beatriz sobre el tema de la mujer porque he trabajado con ella en temas de violencia de género. Así que digo, qué bueno que Beatriz levante esta bandera en un país que en muchas cosas es muy pacato para discutir. Se cuestionó mucho que existiera incluso brecha salarial. Absolutamente. Se ha discutido. Yo he discutido con mi nieto, el más grande, sobre el tema de la diferencia salarial de la mujer y el hombre. Y le he tenido que explicar y decir, pero no puede ser que a igual trabajo el hombre, incluso en las profesiones, haya en el Uruguay un 27% de diferencia en algunos trabajos. A nivel profesional estoy hablando. Ni siquiera estoy hablando de trabajo no calificado. Y lo que es más interesante aún es que el informe, lo que presenta es la diferencia, no solo, obviamente, entre hombres y mujeres. Exacto. Sino que dentro de hombres, perdón, dentro de las propias mujeres, con o sin hijos, también hay diferencias a la hora de una proyección en su trayectoria laboral, profesional, salarial. En un país envejecido, ¿no? ¿Vos lo seguís discutiendo o estás de acuerdo que hay brecha salarial? No, hay una brecha salarial, es un hecho de la realidad, no se puede discutir. Ah, bueno, pero hay gente que lo niega o que lo minimiza. Hay una brecha salarial y no se puede discutir. En un programa hablamos de algo parecido. De hecho, eso siempre dije, que las mujeres son mucho más capaces e inteligentes que los hombres en el mismo puesto. Eso es una realidad. Algunas. Algunas sí. No, bueno, la gran mayoría. Dejalo que quede bien un día. No, pero es verdad. Dejalo remarla un día. Una vez que quede bien. No, la gran mayoría, y es así. Ahora también, hay una situación social a nivel mundial, porque no es solo el Uruguay, donde las mujeres postergan su maternidad en pos del desarrollo profesional. ¿Y por qué será? ¿Por eso mismo? Es por eso mismo y hay alguna otra razón que podemos discutir. ¿Cuál, cuál, cuál? Contame. Bueno, porque en realidad, un hijo te trae, lógicamente, determinado tipo de responsabilidades y pos... ¿Sola la mujer? ¿No será ese el problema? Pero el tema es que la mujer es más responsable ante su hijo que el padre. ¿Por qué? Y es un hecho de la realidad. ¿De qué realidad? Legalmente es más responsable. ¿De qué realidad? Cuidadoras por excelencia. ¿Quién dice la ley? Pero bueno, pero legalmente, Alfredo, legalmente es así. Caramba. ¿Vos cuando tenés un juicio de divorcio, la tenencia, quién la tiene? La madre. Yo tengo tenencia a compartir. Bueno, pero yo tengo tenencia a compartir. Pero digo, pero la madre. Es un hecho objetivo, legal y de la realidad que la mujer es más importante para su hijo que el padre. Por lo cual... ¿Patearcado mediante? Perdón, perdón, pero déjame preguntarle, déjame preguntarle, eso es un dato de la realidad. Bien, pero porque genéticamente la mujer nace con una capacidad superior de ser cuidadora de un hijo, Por supuesto. O por comodidad del hombre históricamente de haber dejado la mujer el cuidado de los hijos. La mujer está mucho más capacitada para criar y educar a su hijo que el padre. En bandeja se está entregando. Pero es que es verdad, la mujer está mucho más capacitada que los padres para criar a sus hijos. Venga acá. Es así. A ver, Gastón, bienvenido en este tema que siempre es picante. ¿Más retrógrado que cabiendo abierto? Pará, pará, vamos a escuchar la opinión de Gastón. A ver. Yo quiero destacar dos hechos. Uno, que no es común que un vicepresidente de la República baje al terreno de los demás senadores para hacer una propuesta o una iniciativa. Y esto fue una decisión bien importante de la vicepresidenta de basar al plano de los senadores para tomar una iniciativa. Y creo que va de la mano con el rol, de alguna manera, que ella pretende jugar en el gobierno, que es el que también le asignó en cierta medida a la ciudadanía, que es ese rol social. Y en una agenda de derechos que también desde el gobierno se pretende fortalecer en aspectos tan sensibles. Y que haya hecho este planteo que cuando leemos el titular, a mí cuando lo vi me sorprendió, porque no es fácil de entender por el título, ¿no? De qué estamos hablando. Por eso yo jugaba con el que imaginan. Claro, el título confronta. Y creo que es el objetivo. Y eso llevó, creo, a que mucha gente atendiera especialmente la locución de la vicepresidenta y profundizara en este debate que tiene, digamos, una presentación muy bien argumentada con muchos indicadores, pero que luego debe traducirse en iniciativas parlamentarias que se detallan en el informe también y que son bien interesantes. Que Uruguay hay algo avanzado, bastante, en las legislaturas pasadas, pero que necesariamente en esta tiene que continuar, ¿no? Bien, ahora necesariamente debe plasmarse también en la ley de presupuesto, o si no estaríamos en lo discursivo. ¿Y ahí qué cintura se advierte? Bueno, pero más allá de la ley presupuestal estamos hablando de aspectos que tienen que ver con las regulaciones del trabajo, del mercado del trabajo, ¿no? Que son leyes distintas. No de recursos a asignar en un presupuesto, sino de marcos o normativas del derecho laboral. Bien, pero bien concreto además del derecho laboral y que tiene que ver con, incluso con la mirada general de una sociedad, y que está en la génesis de estas diferencias y de las brechas salariales, el tema de los cuidados. Bueno, el sistema de cuidados, ¿se va a fortalecer o no? Uno escuchaba, acá están de edad, planteando que eso era un lujo de países ricos. Primero hay que evaluarlo. Hay que evaluarlo. Hace falta una evaluación del impacto que tuvo el sistema de cuidados. Se van a abrir más CAIF, porque eso también ha sido clave en la historia para que las mujeres puedan salir al mercado laboral. Han sido, los CAIF han sido iniciativas que se han tenido en este país, por suerte, que nacen en un gobierno del Partido Colorado, que luego se fortalecen en los gobiernos que tuvieron las coaliciones de partidos tradicionales. Eso echa por tierra muchas veces ese discurso que se elabora de que desde los partidos tradicionales no se le da atención a las políticas sociales. Y me parece que este es un ejemplo muy claro de que este gobierno, y en este caso la coalición, va a tener un espacio muy amplio de debate y va a haber una priorización de las políticas sociales. Se ha comprendido las necesidades de siempre. El Uruguay es hijo de esas políticas sociales. Y bueno, en la discusión presupuestal no tenemos una bola de cristal. Va a ser restrictiva, pero seguramente con el mismo criterio que ha tenido el presidente en la pandemia va a haber sectores a los cuales se va a tratar de apuntalar. Ya lo ha anunciado. Educación y vivienda están en la prioridad presupuestal. Esos dos temas, grandes temas, están en la prioridad. Alfredo. Sí, yo no celebro que tengamos una mujer vicepresidenta. Yo celebro que tengamos una mujer feminista de vicepresidenta. Porque Beatriz Argimon hace el planteo que hizo ayer por su condición de feminista. Y yo creo que se precisa muchísimo más. Escuchando al discípulo de Domenech que tenemos del otro lado, me refiero a usted, Pablo. Evidentemente, estamos recontra atrasados en el tema de lo que es el cuidado de los niños y por qué ella habla de penalización de la maternidad o de la paternidad. Me parece que no es solamente sueldo. El tema es, yo miraba hoy, es decir, la licencia por maternidad a la mujer es 14 semanas. Al padre son 10 días. Acuérdense del periplo de aquel hombre que... Claro, que no lograba que le dieran la licencia como si fuera la madre. No, porque no le correspondía. Claro, porque sigue imprimando pensamientos como del otro lado del mostrador que dicen que la mujer está más apta para cuidar a los niños. No será muy cómodo eso, Pablo. Y yo creo que la mujer, perdóneme, la mujer no está más apta. La única diferencia entre la mujer y el hombre con respecto al cuidado de los niños es el amamantamiento, que los hombres no lo hacen. El resto lo pueden cuidar perfectamente en igualdad de condiciones, tanto el hombre como la mujer. Pero el hombre se descansa en que tiene que ser, él tiene que ser el que trae el sustento. Y que la mujer se encargue de los nenes, de la limpieza, de hacer la comida, de cuidar a los viejos, etc. Gastón, Cosa se ríe. Por favor, no dije eso. No, pero yo sí te digo que el discurso es ese. Pará, cada uno se hace responsable de su propio discurso. Por supuesto. Pero Gastón, ¿qué te daba gracia lo que decía Alfredo? No, no me daba gracia. Yo voy a contar una breve historia. Violeta nació en carpintería hace 100 años, en el medio del campo. Ella fue hace 3 años a la escuela pública, a caballo, luego viajó a la ciudad de Durazno, luego inmigró, vino hacia Montevideo, tuvo una hija, se casó con un policía de segunda, quedó viuda, muy joven, a los 40 años. Sus nietos fueron profesionales, sus bisnietos están ingresando también a la universidad. Tuvo los beneficios de un Estado que acompañó a esa mujer en las distintas determinaciones que pudo tomar, pero que eran azarosas de la vida. Esa señora Violeta falleció ayer con 99 años. Esta es la historia de mi abuela. Esa niña que nació en carpintería y que yo ayer me preguntaba, cuando la enterramos, si yo le preguntara si fue feliz, ella me diría que sí, porque a su cuarta generación vio construida una cantidad de cosas que ella quizás en su propia vida no pudo construir. ¿Pero hizo lo que quiso? ¿Trabajó en lo que quiso? ¿Se casó y formó la familia que quiso? ¿O fue un fruto de distintas coyunturas que le tocaron vivir? Entonces, ayer cuando yo escuchaba a Beatriz, yo miraba a mi hija chiquita, y a mí me gustaría ver una niña, hoy que nace en carpintería, a los ojos, y poder decir que esa niña esté suficientemente empoderada para poder cumplir sus sueños y hacer la vida que ella quiso. El Estado uruguayo fue muy bueno y hizo lo que pudo, y las sociedades civiles también lo ayudaron, a que las personas pudieran seguir un determinismo colaborando azarosamente en lo que la vida les iba a proporcionar. Hoy lo que el Estado este moderno del siglo XXI tiene que hacer es otorgarle libertad a las personas, empoderarlas, para que puedan tomar decisiones desde el momento de su nacimiento. Condiciones similares de arranque. Y lo que Beatriz estuvo haciendo ayer, creo, es colaborando para que podamos mirar a esas niñas de todo el país, sobre todo que son necesariamente quienes tienen más condicionantes por su condición de género. Y yo quería hacer este homenaje, discúlpeme hoy a mi abuela, y por supuesto cada vez me identifico mucho cuando Beatriz toma estas posturas, porque entre otras cosas yo fui criado en un hogar donde la jefatura era de mujeres, y siempre he tratado de ser solidario con esas posiciones que Beatriz ha tomado. Yo creo que Beatriz apuesta a que esas niñas crezcan al lado de un varón con las mismas condiciones y los mismos derechos y las mismas capacidades, y no subordinadas como sigue siendo la mujer en Uruguay, pese a un montón de avances que se han hecho, no es suficiente. Y lo del salario es una muestra de que no es suficiente. Yo quiero saber si el 90% del servicio doméstico son mujeres, implica evidentemente que acá primero seguimos utilizando mano de obra muy barata, muchas veces negra, porque no todos las han formalizado, y la mayoría son mujeres. ¿Por qué no hay hombres empleados domésticos? No, no hay, porque no, también como cuidar a los niños saben mejor limpiar. ¿Se acuerdan lo que dijo el otro día un diputado? Por favor, estamos lejos todavía de tener una sociedad igualitaria. Celebro que se hable del salario, celebro que se discuta esto, pero hay muchas cosas más para seguir avanzando. No tiene nada que ver. De acuerdo con eso. A ver, espere que se defienda. A ver, no tiene nada que ver que sepan mejor limpiar, que sepan mejor cocinar. No, saben cuidar mejor los niños. Los mejores chefs son hombres de cinco tenedores, no son mujeres. Lo que está diciendo tiene absoluta. Lo que vos estás diciendo no tiene nada que ver. No, ¿cómo que no? Vos decís que las mujeres cuiden mejor a los niños. Pero porque está en su naturaleza. ¿Qué naturaleza? Podemos, a ver, podemos quedar bien y decir acá que no, que en realidad el padre está igual capacitado que la madre para cuidarlo, pero la realidad de la vida... ¿Cuántas veces cambiaste los paños de tus hijos? La madre es más fuerte, ¿qué? Es más fuerte en todo sentido. Ante el sufrimiento, ante el no dormir, ante el cuidado, el hombre es más atorrante que no se levanta, que no quiere cambiar pañal. No seas malo. Por favor. Hoy asistimos también a que en la educación superior y universitaria, el ingreso de las mujeres que ya se está viendo también en el egreso, está siendo mayoritariamente femenina. Y eso genera un cambio de enorme impacto para el futuro. Pero igual que lo que dije hoy, aunque salgan profesionales universitarias al mismo trabajo, la diferencia, la franja, diríamos, de diferencia salarial sigue siendo esa. Y yo acompaño el discurso que recién hizo Alfredo, porque independientemente de que se ha avanzado efectivamente, que se ha mejorado sustantivamente, porque yo escuchaba el relato de tu abuela, pero el problema es que tu abuela, se ve que era una mujer emprendedora y una mujer sufrida y luchadora. Pero me pregunto, ¿cuántas mujeres tienen esa capacidad para sobrellevar una situación tan angustiante? Y quizá ella hubiera querido hacer la universidad que están haciendo sus bisnietos y nunca pudo llegar. Sin embargo, ahora, por suerte, tenemos que decir, hay gente que está entrando en la universidad, está haciendo la universidad y sus generaciones anteriores nunca tuvieron posibilidad de acceso a la universidad. Eso también es una realidad. Contemporánea, que yo aplaudo. Pero a mí me parece, volviendo al tema de hoy, de Beatriz y coincido que su perfil es feminista, aunque hay mucha gente que confunde los feminismos, porque reconozcamos que hay muchas categorías. acuérdense que a la propia vicepresidenta no la agredieron físicamente, pero sí... Sí, sí. Yo lo recuerdo. En la marcha feminista con carteles de traidora. Yo estaba presente, lo vi y fue muy desagradable y de verdad que no estoy con esa... Nosotros la llamamos de otra manera, las mujeres que estamos por los derechos de la mujer. Entonces, nada, decir que me parece que poner los puntos sobre las ciencias y lograr lo que tú dijiste después, que se legisle en función de eso, porque no es solamente el discurso, el discurso puede ser muy lindo, pero si mañana no bajás a tierra en el discurso y no lográs que haya normas laborales que obliguen a pagar lo mismo, fuiste, ¿viste? Muy lindo el discurso pero no llegó. Sí, como una ley contra la violencia de género sin presupuesto que tampoco se puede. Es acompañar las comisiones, trabajar. Acompañar estas realidades. Las mujeres hoy están estudiando más estudios superiores, universitarios, pero también es cierto que postergan la maternidad, postergan también el formar una familia y eso va en detrimento de una cosa muy importante que Beatriz planteó que es la natalidad, la tasa de natalidad que para nosotros debe ser un objetivo. Entonces, acompasar el trabajo, la formación con la maternidad es una tarea que tiene que ver con flexibilizar las relaciones laborales, con tratar de dar oportunidades de licencias especiales, etcétera, ¿no? Y el sistema de cuidados que tienen... Y muchas empresas hoy y sobre todo públicas se instauran y que se ha compartido, señores, porque si no, y naciendo más caro siempre para una empresa contratar a una mujer que un hombre, porque... Absolutamente. Si no, ¿cuál es el punto? Ese es un tema. No sé, Pablo piensa que eso no va a ser posible porque los hombres no nacieron preparados para poder hacer ciertas tareas. No todos, algunos sí nacimos preparados, pero la gran mayoría no. A vos no te veo. Pero aparte hay que cambiar la... No, a mí no me veo. Hay que cambiar la mentalidad. Hay que cambiar la mentalidad del empresario. Bien, Pablo. Pero es que no puedo hablar demasiado porque Selva cada vez que digo algo me pega a dar. Dale, las últimas minutos son tuyas. Entonces, hay que cambiar la mentalidad del empresario. ¿Por qué? Porque si igual nosotros ponemos las mismas condiciones laborales del mismo salario, el empresario va a decir, perfecto, está bien, yo estoy obligado a pagarle a Selva y a Alfredo exactamente lo mismo ahora. Tengo un pequeño problema. Selva quizás quede embarazada, que es lo más probable, ¿verdad? Por lo cual, voy a estar de pronto seis meses sin contar con Selva y el resto del periodo capaz que en medio horario. Y ya de por sí, no te voy a contratar Selva aunque tenga que pararte, lo mismo que vos seas más brillante. Eso es el ABC de todo esto. Es verdad eso que es decir. Claro, y si no cambiamos el tema de la mentalidad del empresario, independientemente de que elegiremos y obliguemos a tener el mismo salario y una cuota femenina y masculina, etcétera, etcétera, nunca podemos obligar al empresario a contratar a quien él no quiere. La mejor calidad de imagen y sonido y la más amplia línea de Smart TV la tiene en Utah, te estoy hablando de 32 pulgadas a 65 pulgadas, 4K Ultra HD, 65 pulgadas, es como tener un cine en tu casa, pero smart. Smart TV de en Utah, entonces, en Utah toda una vida contigo. Pausa y ya volvemos.